Bueno, efectivamente, la renovación de la izquierda chilena durante la dictadura es un texto, un libro de historia política de Mauricio Rojas Casimiro, pero esto es la Universidad de Playa Anche que cuenta con mágister en relaciones internacionales y entre otras materias también de interés que finalmente lo ha llevado a publicar este texto que hoy día además se encuentra en plena promoción en nuestro país. Y justamente para conocer más detalles respecto de esta publicación en particular es que estamos junto a Mauricio Rojas quien hoy día visita justamente la ciudad de San Antonio. ¿Qué tal Mauricio? Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos un poco tu experiencia en el ámbito periodístico para conocer un poco más de tu persona. Bueno, muchas gracias por la invitación. Soy titulado de la Universidad de Playa Anche en Valparaíso. Posteriormente estuve trabajando en lo que fue la región y rápidamente me fui a España para hacer un posgrado que tenía que ver entre comunicación y política y después finalmente me promocionaron para hacer un doctorado que es entre ciencia política y periodismo y que fue lo que derivó posteriormente en este libro que tú señalabas que se llama La renovación de la izquierda durante la dictadura. ¿Cuál es el fin o el objetivo de escribir sobre este periodo en particular y abocado específicamente a un sector político de Chile? Básicamente porque cuando comencé una pre-investigación estaba buscando un periodo que no hubiese mucho estudio y justamente el periodo entre el 73 y el 90 que es la época de la dictadura por un tema básicamente que podría señalarse que es lógico no había mucho material, entonces tampoco había muchas investigaciones o la gente que había investigado pertenecía a los propios partidos. Entonces yo quise hacer algo que fuese totalmente independiente, objetivo, que no tuviera relación con ninguna fundación, con ningún partido. Yo utilicé esa fecha, esos partidos que son herederos de la unidad popular para plantear el tema de la renovación de la izquierda durante ese periodo. Ahora, en este aspecto, y una vez hecho este libro, ¿cuáles han sido quizás algunos tópicos de esto que te haya llamado la atención durante el proceso de investigación, a lo mejor descubrir algunas cosas interesantes? Sí, varias cosas. Una de ellas, por ejemplo, fue que me costó mucho encontrar material, un poco lo que señalaba antes, y que la mayoría del material no se encuentra en Chile, ahora ya hay más, pero se encuentra la mayoría en Europa. Se puede entender básicamente porque aquí era muy difícil contener esos materiales, por lo tanto en Europa había más dinero y también se podía tener, obviamente, estos documentos. Había un gran exilio. Eso fue una de las primeras cosas que me llamó la atención. Posteriormente también me llamó la atención de que los participantes, la gente a la cual yo entrevisté, también al comienzo fueron un poco reaceas a tocar todos estos temas, y tiene que ver también porque, claro, fueron parte de este proceso, tenían algunas reticencias de lo que fue, existía también dentro de los entrevistados tanto dirigentes altos como medio o bajos, que aún cuentan con mucha reticencia de lo que ocurrió en aquella época. Hay un cierto mesianismo desde el punto de vista más individual de la personalidad de las personas, que siempre están intentando decir, yo lo hice, yo lo redacté, yo lo publiqué. Eso serían algunos de los tópicos que más me llamó la atención. Y en tercer lugar, diría yo, un poco volviendo al comienzo, de que había muy pocas investigaciones respecto a ese periodo que yo creo que es uno de los más interesantes, si no el más interesante durante el siglo XX. Bueno, siempre se habla de que la historia sirve para no repetir errores hacia el futuro. ¿Se puede llegar a esta conclusión basada en esta investigación? Bueno, la historia, algunos señalan que es cíclica, o que la historia se repite. La historia no se repite, pero sí es cíclica. Y por eso es que es tan importante, como han señalado algunos intelectuales también de Latinoamérica, que es importante conocer nuestra historia, como lo que decías tú, para no repetir esta cantidad de errores que ocurrieron tanto antes del 70, en pleno periodo de la unidad popular y ya, claro, obviamente en el año 73 hasta el año 90. Por eso es tan importante y por eso que me llama también, digo, mucho la atención, dentro de las tres cosas que te señalaba anteriormente, de que hubiesen tan pocas investigaciones durante un periodo que es clave para el futuro y lo que estamos viendo hoy. Claro. Y en este aspecto, Mauricio, este libro ya se editó el año anterior, ¿no? Se editó, se lanzó en noviembre de 2017, el año pasado, en Filsa, en la Feria Internacional del Libro, en Santiago. Y posteriormente, nuevamente se ha relanzado este año, ya que ganó un concurso del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, quedó seleccionado a nivel nacional, y lo que significa que este libro va a estar a lo largo de Chile, en todas las bibliotecas públicas, regionales, bibliotecas de las universidades, centro de investigación. Ellos nos hacen una compra muy grande a la editorial y se reparte, y por lo tanto, la gente que esté interesada en estos temas, lo va a poder consultar en todas las bibliotecas públicas a lo largo de Chile. Bueno, sin duda, un buen material que obviamente esperamos también que llegue a las bibliotecas acá de San Antonio y sea exequible para la gente, ¿no? Por supuesto, está contemplado, por lo que yo he podido consultar, en todas las bibliotecas de las regiones, comunales también, por supuesto. Así que, repito, a la gente que le interesa estos temas va a poder consultarlo y siempre disponible por si quieren conocer algún aspecto más de esta investigación. Finalmente, Mauricio, en lo personal, ¿alguna otra investigación que te interesaría que se pudiese convertir en libro futuro dentro de lo que has estado viendo? Me gustaría quizás hacer una segunda etapa que va del año 1990, cuando se recupera la democracia, 10 años más, hasta el año 2000, cuando ya en esa importante y decisiva elección presidencial, cuando gana Ricardo Lagos a Joaquín Lavín por muy pocos votos. Esos 10 años para tocar el tema ya de lo que es la transición política post-dictadura. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien, pues ahí teníamos la conversación entonces con Mauricio Rojas Casimiro, autor del libro La renovación de la izquierda chilena durante la dictadura, que justamente está experimentando su relanzamiento por estos días y es la idea entonces de que haya venido promuevelo también aquí al puerto de San Antonio.